Buenas noches, el tema de hoy es Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré Marcos, un señor mayor, el cual desde su juventud fue el portero del prostíbulo del pueblo Una vez, un día surgió que hicieron un cambio en la administración La persona que fue elegido como administrador era un chico joven El cual venía con ideas muy cambiadas No quería personas adultas que trabajaran en el prostíbulo El pobre Marcos fue el primero en darle su carta de liquidación Marcos se le cayó el mundo encima Se dijo, ¿qué voy a hacer? Toda mi vida he sido el portero del prostíbulo No sé leer, no sé escribir Una semana después, le entregaron su cheque de liquidación Pensó, con este dinero voy a comprar herramientas para hacer trabajo a mis vecinos La única ferretería que existía estaba en el otro pueblo Había que trasladarse Ese viaje duraba dos días Así lo hizo Marcos Al llegar a su casa, ya cansado del viaje Tocaron a la puerta Era su vecino El cual le dijo Buenas noches, vecino ¿Cómo está? Muy bien ¿Qué desea? Necesito que usted me preste un martillo Ok, tengo el martillo Se lo voy a prestar Pero con la promesa de que usted me lo devuelva mañana Ok Pero mire Marcos Yo necesito demasiado ese martillo Le voy a pedir algo ¿Por qué no acepta que yo le pague el martillo Más los dos días de viaje que usted hizo? Marco le dijo Ok, está bien Cuando el vecino se retiró Empezó a pensar Y dijo Este será mi nuevo trabajo Voy a hacer viajes Para traerle herramientas a mis vecinos Lo que ellos necesiten Ya tengo un nuevo trabajo Se puso feliz Así lo hizo Marcos Día tras día Hacía viaje Para traer herramientas Todo lo que necesitara Las personas del pueblo Con el tiempo Marcos fue el dueño De la ferretería Ferretería Marcos Él estaba muy orgulloso En esta linda reflexión Podemos ver Que Dios nos da prueba Pero son pruebas Para que nosotros Hagamos cambio En nuestra vida Cambios Los cuales Nos van a favorecer Dios dice Ayúdate Que yo te ayudaré Hemos llegado Al final De esta hermosa Reflexión Del día de hoy Les acompañó Elba Félix Continúen Con la producción De nuestro programa Y